Estudiantes universitarios y las preparatorias de la Universidad de Guadalajara en la región Costa Sur y Sierra de Amula lamentan el uso de la fuerza pública sin respetar los instrumentos jurídicos para amedrentar a los estudiantes del campamento de resistencia del Parque Huentitán. Para Aarón Álvarez, estudiante del séptimo semestre de la carrera de abogado y coordinador de prepas regionales de la Federación de Estudiantes en la Costa Sur, el actual del gobierno estatal es una clara evidencia de la mezquinidad y cobardía del gobernador Enrique Alfaro, acciones que atentan contra los derechos universitarios y de los vecinos del Parque Huentitán. Sí, creo que estas medidas que tomó el ejecutivo estatal el día de hoy en la madrugada es una clara evidencia ante la mezquinidad y la cobardía del gobernador. Creo que los derechos de los estudiantes, de los vecinos del Parque Huentitán y de toda la comunidad se han estado viendo afectados ante estos hechos. Es lamentable, la verdad. Añadió que en el contexto de violencia que se vive en Jalisco, donde se han visto involucradas autoridades públicas en casos de desaparición forzada y violación de los derechos humanos, resulta indignante que un oficial armado les dijera a los estudiantes que no serían desaparecidos. Sí, amanezco el día de hoy con cinco llamadas perdidas de mis compañeros de Guadalajara. Frustrado al ver los mensajes, la incotencia no puede hacer nada. Compañeras de otras preparatorias de la zona metropolitana y de centros universitarios, donde me platicaban, llegaron con armas, nos apuntaron, querían que nos quitáramos los teléfonos, nos habíamos aquí enmarcar. Si a ustedes, los compañeros o a nuestras familias, un oficial les comentó que tranquilas, no van a desaparecer, este mensaje creo que es contra la dignidad de cualquier persona. Aarón Álvarez concluyó en que los estudiantes aman su universidad y continuarán de pie, defendiendo sus derechos como estudiantes y la autonomía de la universidad. Señal informativa, Antonio Díaz.